El proyecto ARET, ubicado en la colonia Nuevo Israel, una de las zonas más vulnerables del municipio de Tonalá, en Jalisco, es una iniciativa del apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, que promueve planes de desarrollo comunitario donde participan miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Logró ver cristalizado el egreso de la primera generación de alumnos de educación básica y educación media superior. Cabe destacar que para tal cometido trabajaron en sinergia el Colegio de Profesionistas de la Educación, licenciado Alberto Orozco Romero, Asociación Civil, en colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, conocido por sus siglas como INEA, quienes durante dos años y medio trasladaron a sus equipos de trabajo a la citada colonia tonalteca. En una emotiva ceremonia que se llevó a cabo en conocido hotel del centro de Guadalajara y teniendo como invitada de honor a la licenciada Lorena Martínez Ramírez, presidenta fundadora del colectivo 50 más 1 Jalisco, fueron reconocidos los más de 60 graduados de esta histórica primera generación, pionera en la labor educativa del proyecto apostólico Aret. En el evento se contó con la presencia del maestro Humberto García de la Mora y el arquitecto Misraín Rangel García, ambos padrinos de generación. A la sombra de una barba de blog y debajo de un árbol, dar clases de inglés a los niños es algo que yo guardo como un... Así como la diputada Estefanía Padilla, maestro Roberto Amezcua Rivera, coordinador de INEA en Tonalá y otras personalidades. El doctor Valdemar Abril Enríquez, presidente honorífico del Colegio de Profesionistas de la Educación, dirigió unas emotivas palabras a los graduados exhortándolos a continuar superándose académicamente. Los egresados con evidente orgullo y satisfacción se dieron cita y disfrutaron en compañía de familiares y amigos los logros alcanzados. Luego del acto académico, los graduados y sus familias compartieron el pan y la sal en el auditorio del Hotel Tapatío. Llegar al conocimiento de Dios garantiza a través del cumplimiento del Evangelio de Jesucristo que se pueden lograr objetivos o aspiraciones profesionales y la felicidad del ser humano. Con imágenes de corresponsales en Jalisco, informó para LLDM News, Ana Camacho.